Desalentar en los edulcorantes no tiene ninguna base científica. Desalentar el azúcar es una cosa que tiene base científica. Hay una relación entre el alto consumo de azúcar y el engorde. No hay ninguna relación entre el consumo de edulcorantes y nada. A los humos te hace bien o nada. Pero estás evitando... ¿Medidas prohibitivas colaboran o pueden ser contraproducidas? No, porque no es prohibitiva, vos le das la opción. La persona tiene que pedirlo. Pero precisamente el último premio Nobel de Economía, Thaler, publicó un libro que se llama Netsch, es una palabra que inventó él, quiere decir un pequeño empujón. Un pequeño empujón es cuando vos orientás al consumidor hacia una acción, pero están las otras posibilidades, o sea, no es totalitario. Vos no le decís al tipo, no puede comer azúcar. Le decís, ¿quiere azúcar? Yo se la traigo. Pero no le das por defecto, por default, no le das que tiene el azúcar o tiene la sal, porque también se le podría dar un vaso de vino. Lo que pasa es que cuando hay una epidemia, si no cambia el ambiente obesogénico, si no se produce un trabajo en el que estén trabajando en conjunto, el Estado tiene que ser rector, o sea, el Estado tiene que regir. Por eso es el gobierno, si no, no teníamos gobierno, el Estado tiene responsabilidad. Pero tener una responsabilidad no significa que vos no vayas dialogando con distintos sectores, como dije antes, con el sector de investigación, con el sector académico, con las universidades, con las sociedades científicas y con la industria, con los sectores productivos. En base a todo eso vos tomás la mejor decisión, pero con mucha información y donde la gente sepa que vos escuchaste la mayor cantidad de voces posibles. Ahora, después que escuchaste todas las voces tenés que tomar una decisión, para eso sos el Poder Ejecutivo.